Con todo el alma Así quisiera amarte siempre así Con la alegría Que le has devuelto ahora a mi vivir Y a pesar de que me digan Que no me pude enamorar Tan pronto así de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Y eso me hace feliz Robarte un beso Una caricia y después tener tu cuerpo Te lo confieso También quisiera tener todo eso Puedo hacer una canción Y que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí en mi corazón Amor, amor, amor Con todo el alma te amaré De mí siempre tendrás Lo que no pudo darte alguien más Amor, amor, amor Amor, amor Con todo el alma te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte Llegaste siempre así Con todo el alma Con todo el alma Puedo hacer una oración Y que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí en mi corazón Amor, amor, amor Amor, amor, amor Con todo el alma te amaré De mí siempre tendrás Lo que no pudo darte alguien más Amor, amor, amor Con todo el alma te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte Siempre así Con todo el alma Llegaste con tu luz Amor, amor, amor